Se avecinan unas semanas de locura porque me mudo Aquí podéis ver mi casa, voy a ampliarla ahora para que la veáis bien No llevamos muchas cosas, pero sí faltan muchas cosas Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y a los Vlogmas Ya os dije que no iba a subir Vlogmas todos los días de lo que iba a hacer cada día y todo eso Pero sí que quería haceros partícipes de mi día a día y lo que va a pasar a partir de ahora Porque se avecinan unas semanas de locura porque me mudo Por fin me mudo, me voy de esa casa tan pequeña que la verdad es que me encanta y me ha dado super buenos momentos Me encanta la zona, me encanta la casa, me encanta todo Pero es muy pequeña y llevo buscando desde antes de verano un sitio para irme Que sea más grande y que sea mío Y ya lo he encontrado, nos ha costado mucho Esto es un drama, llevamos meses haciendo papeleos y todavía nos queda O sea, hasta el día 15 o así no firmo Pero bueno, ya está hecho Es mi casa, tengo muchísimas ganas Y os voy a enseñar todo el proceso Desde la casa vacía, que la vais a ver en el próximo vídeo A cómo la vamos amueblando, todo lo que vamos a ir comprando y todo Bueno, para que este vídeo no sea solo hablando y diciendo que me voy a mudar Os voy a enseñar un plano en 3D que he hecho de la casa Está todo a medida con los muebles que ya tengo Porque ya he ido recibiendo muebles y aún me he quedado por recibir Pero ya están pedidos Ya os digo, está todo a medida Y me metí a una web porque quería hacerme un plano en 3D Y me ha llevado bastante tiempo Pero lo tengo Y es bastante fiel a la realidad Entonces, os lo voy a enseñar Y esta tarde nos vamos a ir a Ikea a comprar Porque claro Al estar mis padres aquí en Murcia Es mucho más difícil ir avanzando Con el tema de la casa Porque lo que yo quiero es el mismo día de firmar Poder irme allí a vivir Y para eso tengo que tener todo hecho De hecho, en la casa ya están hasta las camas puestas Está la cama, está el sofá Pero hay muchas cosas que tenemos que ir avanzando Y que no podemos avanzar con la propia casa Entonces, por ejemplo El menaje de cocina, los textiles y todo esto Los necesitamos Pero no puedo sin mis padres Porque son los que me ayudan, me llevan, me traen y todo Así que me he venido a Murcia Y esta tarde vamos a Ikea Y ahora os enseñaré todo Os voy a enseñar primero el plano de la casa Y después os voy a enseñar un poco Lo que tengo idea de comprarme Y ya vamos viendo Vale, aquí podéis ver mi casa Voy a ampliarla ahora para que la veáis bien Yo no tengo ni idea de hacer estas cosas Así que perdonadme Porque seguramente está fatal hecho Pero quería hacerme un poco la idea De toda la distribución que iba a meter Porque no es una casa para nada excesivamente grande Son como menos de 70 metros Y quería más o menos saber Lo que quería poner en cada sitio Y esta ha sido la forma de averiguarlo Y la mejor forma de hacerlo Está todo a medida Por ejemplo, el sofá ya lo tengo Y tiene esta medida La mesa igual El sillón igual Ya os digo que en el próximo vídeo Vais a ver la casa como tal Pero yo creo que aquí va a ser mucho más fácil Una vez que veáis la casa Que os hagáis una idea de cómo quiero hacerlo Por aquí se entra Como podéis ver Y aquí tenemos un armario Y aquí tenemos una zona de 90 centímetros Que ahora hay una cajonera Pero yo la voy a poner modo entrada Esto es bastante amplio Y luego tenemos aquí el salón Y aquí la cocina Que es súper amplia Como ves está comunicada El salón es lo más estrecho De hecho me ha dado problemas Porque no me deja poner mesa de tele Pero prefería esta mesa a la de tele Así que voy a poner la tele en la pared Porque voy a tener dos teles He pasado de no tener ninguna Tener dos Y va a quedar genial Este es el baño Que como veis es pequeñito Pero la ducha es bastante amplia También tiene una ventanita Aunque aquí no salga Este es el despacho Y está la habitación Con las medidas reales De la cama que ya está puesta realmente Entonces Para que veáis Bien, bien, bien Voy a mover a este muñeco a la entrada Para que os hagáis Estos son paredes Porque no encontraba armarios Del tamaño que son de verdad Entonces lo he puesto a modo de pared Pero vamos Creo que se entiende bastante bien Este es el despacho Estas son dos cajoneras de Ikea Que tengo que comprarme Esta es la mesa que tengo Y la silla que tengo Que más o menos es así No es exactamente igual Pero se parece bastante Y va a estar con los caballetes Pero claro Esto tampoco se puede hacer Tan tan perfecto Seguro que se puede Pero yo no sé La habitación es así Con la tele Que la tele seguramente Habrá que moverla un poco O la cama centrarla No sé muy bien Porque no lo veo nada centrado Pero bueno Eso ya a ver cómo lo hago La tele Y esto es lo que tengo O sea Este es un espejo Que me tiene que llegar de Hanun La cama de 1,80 Y la tele de 40 pulgadas Y de momento no tengo nada más Pero es que me apaño O sea Con esto ya en principio Me apaño Como veis La entrada Voy a poner El espejo Que tengo ahora mismo En mi casa de ahora Y una baldita baja Quería poner un banco de madera Pero no he encontrado Ninguno de menos de 90 centímetros Porque es demasiado pequeño Entonces lo voy a hacer así Estos muebles Son muebles que tengo Pero que aún no están colocados Como este puff Que lo voy a traer también aquí Y simplemente los tengo aquí Porque sé que tengo que colocarlos Pero todavía no sé dónde Entonces Ahí está Como veis Hasta el plano está en obras ya Vale El baño Voy a meter al señor este al baño Porque es la forma De que lo podamos ver Como veis Los colores más o menos También están bastante reales En el baño Yo no tengo que añadir nada El mueble que hay Aquí lo podéis ver bien Es así Es exactamente así De hecho Tiene un espejo bastante grande La ducha es amplia Y bueno El baño no tiene más Porque es una cosa pequeñita Y no tiene más Y aquí tenemos la cocina A ver Que sepáis que esto no es tan fácil moverlo Pero bueno Aquí se ve perfecta Aquí tenemos la cocina Esto sería lavavajillas Esto la lavadora Y esto es un cajón Que lo vamos a hacer De despensa Aquí está Creo que se puede apreciar El grifo El lavabo Se llama lavabo Aquí Creo que no El fregadero Yo aquí quería poner dos lejas Como podéis ver Pero mi madre me ha dicho Que no hace falta Que de momento no Que se queda bien así Y bueno Ya os contaré en el house tour Pero este no es este Color exacto En la encimera Si son blancas Pero no es gris Es un gris azulado Que en unos años Seguramente querré cambiar Pero de momento Quiero disfrutar la casa así Así que se va a quedar así La mesa de comedor Con sillas Y luego he pedido Estas sillas iguales En amarillo Y en menta Para cuando venga gente Darle un toco de color Y también un taborete En amarillo Para que pues tenga Un poco de sentido Todo Pero sea distinto Y el salón Con mi cacho tele Porque yo lo que tenía Es que quería un cine En el salón Y me he pedido Una tele de 50 pulgadas En el Black Friday Que me salió Súper bien de precio Con un cheslón Una mesa Que esta mesa Seguramente va a haber Que ponerla más Para acá Porque siendo realistas Una persona Tiene que entrar por aquí Y eso me impide Como podéis ver A ver este hombre Eso como podéis ver Me impide un poco Que ponga un mueble de tele Pero no me importa Entonces esto es así Este mueble Es prácticamente igual Que el que me he comprado El cheslón Es exactamente Del mismo tamaño Este sillón Igual Prácticamente idéntico Y la mesa Y bueno Como veis Falta mucha decoración Pero para hacerme Una idea de todo Creo que está Súper 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 Bien Y nada Y bueno Aquí tenéis Mi casa Espero que La primera idea Os guste Os llame la atención En el próximo vídeo Vais a ver la casa Como tal Porque voy a ir a la casa A grabarla Tal cual está Porque van a A dejar cosas Y tengo que estar allí Y bueno Me voy a sacar A los perros Rápidamente Porque casi es la hora De comer A casa de mi abuela Que creo que va a estar La prima Martina Que le he traído Uy Un regalito Y esta tarde A Ikea ¡El chicle! ¿Tú te acuerdas de eso? Sí Lo tenía en Madrid ¿Te acuerdas Que te gustaba un montón? Sí ¿Me acompañáis fuera? ¿Me acompañáis fuera? Sí Vale Me encanta estar aquí Al solecito Mirad lo que estamos comiendo hoy Quien vea todos los vídeos de mi canal Sabe lo que es Porque esta receta ya la hemos hecho en el canal Y es mi comida favorita del mundo Que son espaguetis con berberechos Y palitos de cangrejo Hechos por mi padre Ya estamos Camino de Ikea Son las 4 y media de la tarde Y no sé si me pasa Que he cogido frío Y tengo muchos Pues ahora Y tenemos una lista Por estancia de la casa De cosas que necesitamos de Ikea Pero vamos Básicamente es Homenaje de cocina Cosas para los armarios De organización Y poco más Cortinas ¿Qué? Cortinas Cortinas Mirad Por ejemplo Este es el armario de la habitación El armario de la habitación ahora mismo no está así Os voy a poner una foto Para que veáis como está Porque queremos aprovechar mucho más el espacio Aquí había un cajón Que lo queremos mover aquí Entonces no necesitaremos comprar nada Y simplemente necesitamos Un zapatero Y otra balda Porque esto Y el resto de cosas está Y para aquí arriba Una especie de cajas que hay Para almacenar Y también La cortina de la habitación Estas son las medidas de la ventana Y más o menos aquí Pues la chuleta De todo lo que queremos Y un poco es eso Lo que hemos ido haciendo Con cada estancia Este es el despacho Que el armario del despacho Me parece que está genial Ya vais a ver Cómo está vestido por dentro De las fotos Este es el de la entrada Que está vacío Entonces vamos a poner Un mueble que hay Para ordenar las cosas De la limpieza Y un cuarto de mueble Que hay aquí raro Que nos va a venir muy bien Con baldas Y esta es la balda Que necesito Para la entrada Que os he explicado antes Con la medida Y bueno Es eso Nos lo hemos hecho Con todo La cocina Lo que quiero En cada parte De la cocina La ventana De la cocina Del salón Esto es lo más complicado Pero al final Nos pusimos allí De escribirlo todo Y decidimos Que en cuanto llegásemos allí Ya directamente allí Que va a haber Muebles súper similares Porque estos de mi cocina Son de Ikea Pues vamos a elegir Sobre la marcha Y esto es un poco Lo que estuvimos midiendo Así mal hecho En la casa Pero lo importante Son estos Que os enseño aquí Aquí estamos Con el drama De la cocina Porque es que tengo Una De la cocina Siempre digo De la cocina No, de la cortina Porque tengo una ventana Que hay una viga Que la corta un poco Por arriba Entonces no se puede poner La barra de cortina Entonces estamos viendo La mejor opción Porque hay unas Que no se taladran Justo donde va la barra Se taladran un poco más abajo Y esa sería la mejor opción Y si no Pues no lo sé Porque si no hay que Dejar una parte libre Que se vea la cortina Y eso no me gusta Nada Y dos horas después Así vamos Mirad No llevamos muchas cosas Pero Si faltan muchas cosas Que están aquí Así vamos señores ¿Qué os parece? Y todavía falta Mucho Vaya carito Ya hemos terminado De comprar todo Vamos a cenar En el propio Ikea Llevamos todo el día Aquí todo el día Solo Ha sido bastante caótico Hemos comprado millones de cosas Y todo cosas que no se ven Como digo yo O sea Es una mierda Pero bueno Y vamos a cenar Esto No no Ahora he acabado rompiéndole el brazo a la muñeca O el pie O el pie Que la habéis roto La mano Si Ya estoy en casa Ya hemos sacado los perros Están jugando Por eso Los oís Gruñen tanto Bruñenano Sobre todo Y nada Voy a dormir En el próximo vlog Os enseñaré la casa Tal cual Como está Ahora Hemos comprado un montón de cosas Espero que os vayan a gustar mucho estos vídeos Contadme qué os parecen Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós